Nadie duda de que el Papa estará en Lisboa y cumplirá toda la agenda pastoral. Son las primeras jornadas de la juventud pospandemia y se espera a partir récord. Y en esta cuenta atrás Portugal mira de cerca a España, primero porque es el país anfitrión, tanto en el número de visitantes como en el de peregrinos, y también porque se esperan miles de desplazamientos por carretera desde España que van a condicionar el tráfico. La plataforma más importante de movilidad de la jornada es España, porque la mayoría de los que vienen de América Latina vuelan a España. Todos los que vienen de coche o de bus pasan a España. Va a ser uno de los grandes desafíos evitar los atascos en las carreteras. Son cifras muy muy grandes, muy difíciles de gestionar. Yo creo que ninguna ciudad estaría preparada casi para duplicar su tamaño o esperar casi hasta un millón de visitantes. Así que en la fundación cientos de voluntarios echan una mano en toda la logística. Aquí intentamos atender por llamada o por correo cualquier duda, y lo hacemos en los cinco idiomas oficiales de las jornadas, nos cuenta Isabel, encargada del call center. También hay un departamento internacional, otro de comunicación. María es voluntaria, fotógrafa. Nos enseña lo que acaba de publicar para redes, el kit del peregrino. Nos encargamos sobre todo de cubrir todo el tema de las visitas o de las fotografías que haya que hacer. En el mes de marzo decidí venir aquí a trabajar en las jornadas y nada, trabajo en el área financiera. Y es que muchos voluntarios son españoles y han visto también en las jornadas una oportunidad de trabajo.